como ven todavía no tengo cargado mis vengo diciendo voy a cargar los escudos nunca los cargos les voy a mostrar tengo acá se están copiando así que de a poquito que son bastantes así que están copiando así que probablemente cuando termine de hacer esto tengo este de jugadores libres tengo uno de los wonder kits bueno tengo tengo un par más y después vamos a hacer el de los escudos creo que no es importante para esto se puede ver igual estos son los jugadores libres los mejores jugadores libres para una partida yo acá la tengo iniciada con lanús pero salvo algún argentino quizás con un poco de suerte en general son jugadores que son más para el fútbol europeo aunque como en este agustín orión que quizás pueda venir a argentina verlo vamos a probar de hecho y vamos a empezar con él después vemos al otro arquero son 20 si no equivoco si te echo dice 20 tengo mi selección acá para mostrárselos este es agustín orión es uno de los mejores arqueros libres del juego se entieren 37 años si estás en un equipo donde no tienes un buen arquero necesitas por un año quizás tener un arquero bueno y de nivel agustín orión es muy muy bueno buscado por equipos de arabia y de eeuu vamos a ver si por ejemplo él podría venir a lanús o no vamos a ver vamos a ver como ven salvo física velocidad aceleración que si lo jugas como arquero como portero no como portero como portero no afectan demasiado tiene 17 en agresividad por supuesto pero tiene muy buenos técnicos no como para salir jugando pero está increíblemente interesado así que es un jugador que si está en argentina está en un equipo como lanús que es un equipo que anda bien pero no es de los más grandes abrión estaría dispuesto a venir y es un muy buen arquero como para traer libre otro arquero que comienza libre la partida es el italiano emiliano 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 viviano como ven similar a agustín orión de hecho si los comparamos como ven muy buenos saque de puertas saque de manos reflejos uno contra uno muy muy buen nivel viviano mejor en paradas de instrucciones aéreo y orión físicamente y mental de hecho viviano al parecer es un poquito mejor en general pero muy muy buen arquero que está libre al comienzo de la partida en su último club fue fue sporting de portugal así que muy muy buen nivel ahí después tenemos unos cuantos centrales acá que siempre vienen bien el primero es matías silvestre 34 años para el central argentino salido de boca si no me equivoco a ver no esto no estuve mirando si salió de boca se fue catania después matías silvestre 34 años argentino muy muy bueno ya tiene 10 en la aceleración y velocidad probablemente va a jugar un año más a primer nivel y después ya va a empezar a decaer pero de nuevo para un añito está muy muy bien después tenemos también europeo por ejemplo matías silvestre si lo quiero traer a lanús vendría hay que ver si lo puedo pagar después no pero estaría dispuesto a venir al fútbol argentino sí sí tranquilamente así que hay un jugador para tener en cuenta después eugin kacheridi el ucraniano central 31 años 51 partidos con la selección de nuevo un poco lento son 31 tiene un par de años por lo menos creo yo muy 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 redondito muy muy bueno 16 marcaje 15 en entradas 15 cabeceo kacheridi el ex yaktar si me equivoco rolando tenemos a rolando también otro central portugués 33 años para él muy bueno también de nuevo un poco lento pero todo lo demás anda muy muy bien si sobre todo que estás en un equipo más bien chico de europa donde por ahí salís más de contra y la defensa es compacta no te va a afectar tanto que sea lento digamos el siguiente es ricardo ferreira ya más joven este para tener muy en cuenta porque tiene 26 años como ven es muy 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 completo tiene buena técnica pases entrada marcaje mentalmente está muy bien físicamente está muy bien no es el mejor no es para manchester city pero para un equipo como braga por ejemplo o en poli y por porto equipos donde necesitas tener un buen central y completito es muy 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 bueno saca valor jugando malo jugando no tengo los roles porque no no lo tengo quedo pero seguramente sea donde defensa con toque así que ahí tienen un muy buen central en ricardo ferreira que arranca libre así que muy interesante nico pareja argentino 35 años un partido en la selección creo que fue con maradona si no equivoco el caso similar a los anteriores un poco lento pero muy completo buena técnica tiene buenos tiros libres de hecho también pases un defensa con toque muy muy bueno mentalmente es una bestia para hacer un poco de coaching a los jovencitos no está nada nada mal nico pareja el siguiente con 31 años también es nemaña pecsinovic central 31 años servio muy muy buen nivel previamente en china y antes de eso en locomotive moscow de nuevo un defensa con toque también técnica 11 marcaje entradas cabeceo 185 para él mentalmente no es tan fuerte pero como en las anteriores si bien es bueno físicamente está muy bien para tener 31 años la verdad muy muy buen jugador el serbio pecsinovic después tenemos con 31 años a juan forlín pero saben chicos justo me llamaron por teléfono por supuesto 15 minutos que duró el vídeo en el medioteca de llamado juan forlín no me acuerdo si ya lo habíamos detallado pero no importa porque tiene 17 de terminación y 16 de valentía un completo jugador para salir también jugando físicamente está decayendo que tiene bastante velocidad para ser 31 años pero no tiene mucha recuperación física así que no esperen muchos partidos de él viene de jugar en el real obviedo juan forlín el siguiente es un lateral izquierdo iván strinich el croata 31 años también para él jugar también libre muy muy completo 31 años 49 partidos internacionales 17 de determinación muy muy completo no puede patear al arco ni de casualidad aunque de lejos al parecer sí estuvo en el milán donde no jugó raro y antes de eso en sampdoria napoli así que muy muy completito 31 años para él tiene un par de años más para dar me parece iván strinich el siguiente otro lateral izquierdo que también puede jugar de media pueden jugar de lo que quieras menos delantero de creo que defensor derecho también lo puedes poner y enseñárselo físicamente está decayendo aunque tiene 13 de aceleración 13 velocidad pero técnicamente y realmente es un animal fabio coentrado 52 partidos para el contrao no lo vamos a descubrir ahora porque jugó en el real madrid en el benfica en el mónaco sporting un jugador aso fabio coentrado el siguiente lucas silva brasileño otro joven este es más joven 26 años físicamente en uno es el mejor pero mentalmente y técnicamente para tener 26 años está muy muy bien tiene cinco seis siete años todavía de de recorrido jugó en el real madrid en realidad no jugó mucho y volvió a cruceiro estuvo jugando en el cruceiro y ahora quedó libre así que también es un jugador para ir y mirar pues jugar en la mitad de la cancha también pues jugar de lateral puede hacer varias cosas es muy muy bueno es bastante profesional y tiene tiene algunas cosas muy muy interesantes y es joven lucas silva 26 años el siguiente fran rico español 31 años físicamente bastante un decaído técnicamente no es el mejor pero mentalmente es una bestia para hacer coaching está muy bien para un equipo de segundo nivel tipo granada eibar para la segunda división de españa o cualquier equipo digamos de una liga que no sea muy grande está muy muy bien fran rico incidentes balón ver a mí ver a mí que es un conocido suizo 83 partidos con la selección 34 años para él físicos muy buenos para tener 34 mentales bueno ni hablar 18 de liderazgo 18 sacrificios 16 liderazgo 17 determinación valentía entrada jugó en el udinese what for napoli fiorentina el último fue en el zion suizo muy muy buen jugador ver a mí también tiene creo que un añito para dar sientes samu mediocampista por ambos lados español 28 años tiene varios años para dar mentalmente no es el mejor técnicamente anda bastante bien es un jugador bastante redondo no es no es para un real madrid pero para un equipo de segundo nivel europeo europa league está muy muy bien y es libre además ya saben así que 260 partidos nunca jugó con la selección tenemos ahí a samu que en realidad el nombre completo es samuel ya lo tenían por acá pero samuel garcía sánchez lo desaparezca de esa manera el siguiente es además tiene 28 crondelli 36 años para él tiene este es otro de los que es para un añito el danés técnicamente muy bien mentalmente muy bien físicamente jugando por la coruña y en sevilla además lo que tiene es que te puede cubrir varias posiciones así que como un jugador de recambio por un añito está muy muy bien me parece muy muy interesante el siguiente es nicolai miller otro que me apunta por ambos lados 31 años muy bueno 16 de aceleración 16 de agilidad muy buenos mentales técnicamente está bien está mal no es el mejor del mundo 31 años tiene un par de añitos para dar también te juega por los dos lados viene de jugar en el eintracht frankfurt en el hamburgo mains bueno una carrera bastante bastante larga y todos partidos en la selección no está nada nada mal a tener muy en cuenta que su que onda que por algún motivo yo lo tenía como libre es manager de cambolla es una maravilla pero además el jugador y su que onda 33 años 98 partidos con la selección no hace falta decir mucho los números hablan solos muy completo tiene un añito más para ir a buscarlo el último equipo creo que estaba jugando en japón no de acuerdo creería que sí pero qué números qué números físicamente técnicamente muy muy bueno físicamente no está mal no no puede saltar ni por su vida y fuerza no tiene mucho fundamentalmente no es el mejor pero técnicamente está muy muy bien jaten ben arfa que su último club fue el stade vernet como ven empiezan a aparecer los a poquito los los escudos con el city en el newcastle marseille paris saint germain porque se van copiando es raro porque se van copiando y empiezan a aparecer no se suponía que uno tiene que recargar pero bueno muy buen jugador ben arfa esa es la lista acá están están todos agustín orión desde agustín orión vivían acá tienen toda la lista para que los miren la nacionalidad esta es la parte de abajo así que esos son los 20 recomendados libres algunos que van a poder llevar a a clubes de europa otros también argentina porque no o sudamérica en general así que muy 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 linda lista en general gente grande pero hay 44 jugadores de menos de 30 son muy muy interesantes sobre todo a mí me interesó mucho ricardo ferreira es muy buen fichaje en verse y lucas silva también así que les mando un abrazo grande gracias por estar ahí nos vemos en el próximo tengo una lista de los mejores para los mejores wonder kids son menores de 20 años de nada muy 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 linda también no sé si eso ya va a ser más complicado traerlo porque te van a pedir bastante platita vas a tener que estar un equipo grande así que gracias por estar ahí dejen un buen me gusta y suscríbanse para ver algún vídeo más como este les mando un abrazo grande nos vemos en el próximo